La Conquista de Nuestra Médica 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 Más que nada, queremos interactuar con ustedes, responder una serie de reflexiones que a lo mejor uno como historiador trata de dar la respuesta a lo largo de las investigaciones, pero ahora queremos hacerla llegar a ustedes como público. Ustedes que no están tan diversos en este mundo, entonces vamos a tratar de hacer algo muy sencillo, algo más general, pero que desde luego todo esto es el resultado de ya tres años de investigación con el Seminario de Mienzo de Tlaxcala y desde luego apoyado con los textos que se han publicado en Auticomstros de Tlaxcala. Entonces, si les interesa conocer un poco más sobre lo que se ha hecho en el Seminario de Mienzo de Tlaxcala, pueden visitar la página web www.mienzodetlaxcala.com.mx O bien, también revisar los textos de Noticonquista, que se encuentran en Noticonquista.com.mx Y bien, bueno entonces, nosotros queremos comenzar contextualizándolos de Tlaxcala. Tal vez ustedes han visto en redes sociales o en chistes, en pláticas con amigos, que hacen este tipo de comentarios, ¿no? Y lamentablemente dan risa a las personas y muchos creen que Tlaxcala no existe, ¿no? Y dicen, ay, ¿a poco vienes de Tlaxcala? Ah, ya, Tlaxcala no llegó a la civilización. O este tipo de comentarios que son muy discriminatorios, vamos a contestar, ¿no? Entonces, vamos a comenzar contextualizándolos sobre Tlaxcala, aprovechando que tengo mi compañera Danila. Le voy a pasar mi micrófono. Gracias a todos, Inna, disculpa. Y justo también quería empezar con ese meme, porque es algo que están constantemente, cuando abrigo, en las redes sociales. Bueno, gracias. Entonces, el no existir, no un discurso de solo una versión de la historia. Y entonces, esa versión de la historia, pues, nada más nos deja con un plan. Y justamente, lo que se quiere aquí mostrar es que, si quitamos esa parte, también estamos citando otra que la historia de los pueblos indígenas y de cómo se fueron configurando y reconfigurando. Entonces, siempre es importante, si bien es un punto de memoria, también es un punto de reflexión y de análisis de cómo se están ofreciendo los discursos. Entonces, pues, vamos a ubicarnos a lo que están noteados o no. Y van a ser plascados, ¿no? Y si no estamos noteados, pues, no siempre fue así, porque el espacio ha ido cambiando y lo que en un momento conocimos o tenemos con lo que nos han dado de la educación básica, pues, no siempre fue así. Entonces, el territorio en el siglo XVI, pues, va a estar un puesto por ser, ¿cierto, señoríos? ¿No? Que en el siglo XVI, esa imagen de la situación básica, no solo por qué, no está en la división política actual, sino cómo se va a reconfigurando el espacio. Y en el siglo XVI, vamos a entender las relaciones entre cada uno de los señoríos y lo que va a ser el proceso de conquista. Entonces, bueno, esos pequeños señoríos en 19 años también se van a encontrar los peninsulares. van a estar Tepetipá, Tiasitlán, Kogutelunco y Kiyobisclán. Entonces, damos el primero. Nada más. Gracias. Entonces, cuando vayamos a la esfera, pues esas son las formas que están divididas imaginariamente. Tenemos a Tepetipá, que fue de la primera población de Tlaxcaltecas. Los ubicamos en la cima del Cerro Cuaxi y sus edificios todavía se conservan construidos con piedra caliza y la mayoría de estos a el dios Camerón. Perdón. Okotelunco, la tierra de Okotelunco es uno de los en ese momento, en el siglo XIX, era uno de los señores más habitantes. Entonces, tenemos esa otra parte y conforme se conoce, este momento de alianzas y buquistas, pues sí tenemos a Tlaxcala como es el lugar que encuentran entre estos señoríos y que si bien cada uno tenía su propio gobierno, la historiografía refiere que una especie de Senado, sobre todo si me 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 se iban a tomar ciertas decisiones como es la guerra y las alianzas. También en este territorio podría parecernos muy pequeños, también es muy complejo porque no solamente había hablantes en nada, sino también había automín. Entonces, es una muestra de la diversidad que había en Nuestroamérica, ¿no? Estas alianzas o grupos también culturas vamos a tener no solamente una, sino lo que también quise que es la diversidad que existía. Y si bien tenemos algunos estudios que van faltando similitudes, también tenemos diferencias. Entonces, eso es lo que en este sitio quisiera destacar. Bueno, hay que no. Gracias. Bueno, esta es la forma en que estaba atribuida la sala para el momento de la llegada de los españoles. Pero ahora hay que conocer un poquito sobre la situación. Justamente poco antes y cómo es que la relación que tenían con los mexicas fue lo que motivó a la alianza. Ahora, tal vez recordarán ahí muy sanamente en sus clases de historia de primaria, secundaria, comparatoria, donde nos comentan a los profesores, los mexicas estaban expandiendo. Este es uno de los motivos por los que los clasgate van a estar bastante chocando, porque ellos quieren mantenerse independientes, autónomos, con su forma de gobierno, con sus propios gobernantes. Sin embargo, los mexicas querían seguir obteniendo sus, seguir teniendo más que tierras, señorías que les tributen y les den comida, les den soldados para la guerra y los puedan sostener. Es decir, que para el siglo XV, los primeros años del XVI, a los finales de 1475 de 1500, recordemos que los españoles llegan en 1517, 1519, los mexicas de los que son una segunda con los sopoyotzis, ya se habían extendido hasta Mesuclán, lo que hoy es el estado de Hidalgo, en Choacán, hacia el sur, Puentehuatepe, y Choconocho, que es más o menos hacia el estado de Chiapas. En este amplio territorio no todos los señoríos estaban completamente sustituidos en los Mónxica, sino que, como fue el caso de Tlaxcala, se mantenían independientes, también fue el caso de los Tarascos, los Noctestos, Teotitlán, estos también se mantuvieron fuera del alcance de los Mónxica. Centrándonos principalmente en Tlaxcala, ante estos choques, lo que decidieron hacer los Mónxica al no poder avanzarse en Tlaxcala, fue poner un cerdo alrededor de las cuatro cabeceras que tenían en Tlaxcala. ¿Qué quería lograr con esto? Que no entraran, que no entraran, que salieran productos necesarios o que establaran en audienzas con Tlaxcala, con otros pueblos, de alguna manera sí ponerles una presión y que terminara por aceptar la presión que no sucedió. En este bloqueo económico que le pusieron, no podía llegar la sal necesaria para los rituales, para las ceremonias rituales y también para formar alianzas porque era muy importante la sal y también no hacía llegar el algodón que desde luego el algodón lo utilizaban para las prendas. y eso lo utilizaban en dos trajes de los guerreros lo utilizaban también que era un traje de guerra confeccionado de algodón pero tampoco había algodón los caltecas utilizaban para suplir la falta de algodón y que son la fibra de maguey y además no ponían la sal la sal en los trajes de guerra ayudaba por si eran heridos los guerreros esto ayudaba a la cicatrización desde luego debió haber dolido por el coche nosotros nos ponemos un poco limón no sale no sale imagínense una herida más grande pero eso ayudaba a la cicatrización y pues bueno ante esta resistencia de los clascaltecas hizo que otros pueblos como los otomíes los chartocana y los pinones se refugiaran dentro de las mujeres clascaltecas porque de alguna manera desconferían su libertad fuera de las mexicas y precisamente los otomíes como nos comentaba Daniela ellos se van a encontrar en la parte norte en la parte norte y noreste de Tlaxcala y van a servir como defensa hacia el territorio si recordamos también un poco como es que estos otomíes van a entablar las primeras batallas con los españoles ellos van a ser la primera defensa no se menciona las primeras batallas que sostuvieron nuestros catalanes con los españoles que fue con los otomíes ya después viene la alianza que está en Tlaxcala y bueno de eso vamos a seguir hablando un ratito de momento yo termino muchas gracias por estar aquí muchas gracias a todos ustedes y por estar charlando sobre un tema que hemos estado veniendo a abordar ya unos años en cosas que yo mismo he venido descubriendo porque podemos pensar que lo que ellas mis compañeras decían de que la conquista que tenía el imperio mexicano mejor era muy fuerte pero en realidad me gusta mucho ver el Códice Mendozino porque ahí se muestra las varias conquistas que hacen diferentes tratuanes y que se repiten por ejemplo un pueblo que se repite mucho que fue conquistado fue el de el de Chalco aparece en varios en varios tratuanes es conquistado y lo que me hace pensar todo esto es de que si bien había una conquista aparte de las muñecicas también no era un dominio tan era débil de alguna manera o sea se mantenía como había una balanza y en ocasiones pues había se revelaba o sea no era una una conquista completamente ya hecha de toda Mesoamerica y en este caso pues del lado donde van a llegar los españoles pues van a llegar a la zona del Valle de Puebla donde van a estar Tlaxcala Churula en realidad siempre estuvieron como como de repente eran aliados luego no entonces era un juego de alianzas políticas y con intereses económicos lo que había en Mesoamerica que siempre hizo que que por un momento estuvieran unos pueblos aliados se revelaran y en otras ocasiones no entonces este tipo de conformación de cómo estaba hecha la relación de políticas y más américa iba a dar también paso a que estos recién llegados al mar pues se dieran la oportunidad de realizarse alianzas entonces a mí lo que me interesa a mí lo que me interesa mucho platicarles y charlar es sobre más que hablar sobre episodio por episodio de la conquista es hablar de cómo se realizaban estas alianzas y con los con los indígenas si bien el principal que se conoce son los tlaxcatecas nunca fueron los únicos de hecho para que se pudieran entablar esta alianza tuvieron que existir otras alianzas anteriores como van a ser los empuentecas o en el caso por ejemplo de Encentla donde se dio a Malintzin que fue fundamental tampoco no se puede hablar de esta alianza también con Tlaxcala sin las alianzas anteriores entonces yo quise traer también unas láminas que si bien vamos a tener aquí en la exposición diversas pero hay otras que no se encuentran pero y quise hablar con ellas para ver la diversidad que hay en las diferentes versiones del inicio de Tlaxcala recordemos que cuando se empieza a hacer la alianza con los tlaxcatecas los españoles antes de eso están en Tlaxcala Tlaxcala es uno de los primeros centros donde se empiezan a entablar relaciones pero también es donde se comienza a saber por parte de los españoles de cómo estaba la situación política en Mesoamérica se sabe que hay un imperio se sabe de la riqueza que tiene y y aparte de esa alianza no nada más significó tener estos conocimientos sino también que se les diera soldados con los que iban a avanzar guías este alimentos también inclusive mujeres pues se estaba teniendo todo un capital humano recursos naturales y este y servicios que iban a permitir que los españoles junto con este primer ejército que me vamos a llamar de Senfualteca castellano puedan avanzar hacia hacia Tlaxcala entonces aquí en este primer momento en Senfuala donde ellos van a saber este que pueden conseguir un alianzo en en Tlaxcala entonces hay una lámina en en el de Tlaxcala donde se presenta que es un enviado aquí de Senfuala que va a dar un mensaje de que hay unos recién llegados y que quieren entablar una alianza esta lámina en particular me gusta mucho porque aquí el enviado trae un sombrero que saben que también los españoles daban daban este algunos productos digamos para hacer también esos intercambios pero nada no solamente los indígenas daban intercambios de productos en el momento de hacer la alianza como alimentos joyas y demás sino también los españoles daban porque así se empezaban a entablar estas declaraciones de alianza pues aquí se ve cómo está llevando un sombrero y un espado y aquí están por primera vez entonces me imagino esta escena donde llega y se empieza a hablar de los caballos su armamento de que hay una mujer con la que dialogan y pueden comunicarse entonces aquí en esta lámina se presenta la copoca la cipotenca la ciscacha y la mía de Huesoloche que son los gobernantes de las cuatro cabeceras principales de Tlaxcala entonces aquí desde aquí va a haber un diálogo entre los gobernantes Tlaxcatecas para saber qué hacer ante la llegada de estos visitantes entonces lo que va a pasar en Tlaxcala es que van a ir dos situaciones se va a entablar una situación diplomática con los españoles con el ejército totalmente en Cualteca y también va a haber un estado de guerra donde va va a estar comandado por cipotenca pero también por turmies entonces se va a estar luego que se van a pedir también fuerzas pero también se quiere saber quiénes son estos seres que llevaron hay mucho esta idea de que una de las razones por las cuales se conquistó a los mesoamericanos fue porque eran demasiado supersticiosos superioridad cultural tecnológica pero más que hablar de estos elementos lo que estaban haciendo los mesoamericanos era saber quiénes eran estos seres que estaban llegando porque de esta manera si en realidad eran deidades esos personajes pues había una forma de interactuar con ellos si eran seres humanos había otra forma y si eran lo que varios autores dicen o enviados de representantes de unas deidades o algunas bestias y demás pues también se podía entre de acuerdo con ellos entonces para saber si eran seres humanos o no pues lo principal que se tenía que hacer era darles elementos para identificarlos entonces se les sirvió alimentos principalmente el maíz porque el maíz es un elemento que en nuestra América definía como ser humano era uno de los elementos si eran deidades pues se les daban mujeres para sacrificios se les daba vestimentas para que se hicieran como deidades en el caso de que fueran algún tipo de deidad no tan violenta se les da copal para que de alguna manera sostenernos entonces desde muy temprano tanto las tlaltecas y los mexicas supieron que eran seres humanos con los cuales se podía interactuar tanto para crear una alianza como para poder este combatirlos entonces aquí esta es la luna que hay aquí que es del polo de 4-5 en el liso de Blascar aparece ahí que están haciendo intercambios pero aquí también lo que sucedió aquí y que no lo presenta en el liso es que hubo batallas en el liso no aparecen estas primeras batallas que hubo con los españoles y en el liso siempre se van a tratar siempre se va a presentar esta alianza como muy pacífica no va a haber este elemento bélico y dentro de Tlaxcala lo que va a estar sucediendo mientras están los españoles en la región de Tlaxcala es que se está discutiendo qué hacer con estos con estos recién llegados recordemos que Tlaxcala como ya le han comentado pues había varias varias regiones pueblos pero estaban divididos había la facción de Tlaxcala por Tlaxcala deseaba hacer la guerra porque esta esta región Tlaxcala era el centro administrativo y político y era tenía una tradición como más bélica en el caso de Ocoténico donde estaba Más y Cáxim ellos deseaban alinearse porque aquí en Ocoténico estaba el centro económico estaba el gran mercado y también el religioso entonces aquí esta facción le interesaba crear una alianza porque quisiera permitir si lo lograban entraran productos que no que no entraban normalmente a Más y Cáxim a la región de Tlaxcala entonces aquí y yo creo que pasa mucho en lo económico que hable en tabla alianza con personas que a lo mejor son muy diferentes pero en lo económico siempre 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 va a dar un paso ahí siempre va con más entonces en el momento de que se empieza a realizar esta alianza es muy interesante porque la pregunta que sería ¿por qué se hagan todos cuáles para que ya se llegaran nuestras cartifas con los castellanos para mí estuve pensando y yo creo que hubo dos principalmente uno fue de un tipo de guerra que hacían los castellanos que era una guerra más violenta donde se atacaban a la población civil atacaban de noche en el caso de Mesoamérica ellos atacaban de día y en la noche pues les enviaban alimento al ejército que supuestamente era más débil para hacer una guerra como virtualmente más justa entonces los españoles atacaban de noche mataban a la población civil quemaban a las poblaciones es decir los españoles vieron que había una fuerza muy grande o que se iban a dirigir hacia ellos o la pudieron dirigir ellos entonces ellos decidieron en los diálogos que no había tenido como la Xizcachi Chicotec no había sido sobre esto que hacemos con esta fuerza que está y otro es que siempre se tuvo el peñito de los mexicas aunque aunque no estaba ahí un ejército los emisarios los mexicas siempre estuvieron ahí con contacto con los españoles entonces otro peligro era de bueno y si se alían con los mexicas ¿qué hacemos? entonces una de las razones de los cortes fueron estas la violencia y el peligro de tener a un enemigo ya dentro de Tlaxcala y el otro que esté fuera entonces podían perder su autonomía podían ser conquistados o mejor ellos dirigir esta fuerza entonces fueron los motivos que dieron las razones para que se alían claro nunca la facción de Tlaxcala siempre estuvo con sus dudas siempre hasta el final de que lo matan antes de ya la serie de la SUTAL él siempre quiso combatirlos inclusive quiso alianza con los mexicas después de la noche triste pero la facción de lo corte lúrco principalmente fue la que siempre se sostuvo esa alianza entonces para realizar esta alianza se dieron intercambios también los españoles dieron intercambios productos que venían de fuera como la sal pescados camarones etcétera que no se tenían por este bloqueo económico de lo que les hablaba entonces en el caso de Mesoamérica se dieron tanto productos como joyas este mantas pero también se dieron mujeres para que crean vínculos fuertes con los conquistadores con los castellanos entonces se dieron cinco mujeres principalmente pero también se dieron otras mujeres que muy posiblemente eran los ayudantes de estas mujeres o les iban a servir también a otros conquistadores entre las más importantes tenemos alianza y que estas son las que aparecen aquí en sus cosas arriba pero se dieron de de las cuatro cabeceras se dieron mujeres estas mujeres van a ser muy importantes porque se ha propuesto que estas mujeres aprendieron también español y estuvieron ayudando también en las lenguas de conquista como traductoras e intérpretes también entonces aquí en elienzo de la escala se aparecen quienes fueron conquistados quienes fueron los gobernantes pero muy probablemente no fue así seguramente fueron las mujeres las que las que las que las que bautizasen ¿por qué? porque los españoles para poder tener relaciones sexuales con ella tenían que estar bautizadas a las mujeres ese fue un primer paso para que ellas se bautizaran pero en elienzo de la escala se van a presentar ellos los gobernantes como bautizados ya ya católicos y que hicieron una guerra también religiosa junto con los españoles entonces ya ¿me se hagan? déjame todo esto eh sí bueno no sé si lo vayas a mencionar aquí más adelante pero creo que hubo un punto a destacar es que eh bueno para empezar eh sí efectivamente los cantecas no solamente van a ser los únicos pueblos que se van a aliar con los españoles ¿no? como bien ya les he mencionado eh están los encuentecas los de centina después van a venir justamente los tlaxcaltecas los huejotzincas eh bueno yo no les encaso aparte pero eh también van a venir por ejemplo los charcas ¿no? que como mencionaba un poco eh Octavio ¿no? los charcas también con los mexicas tenían una relación un tanto conflictiva que incluso para llegar a ser sometidos tardaron 20 años de guerra y aún así después eh no van a estar nada contentos eh e igualmente que los tlaxcaltecas a la primera oportunidad van a buscar la manera de aliarse con los españoles para dejar a los mexicas entonces creo que esto es un punto importante ¿no? como mencionaba Octavio no solamente van a ser los tlaxcaltecas eh van a haber más y conforme vayan avanzando los españoles conforme vayan continuando las campañas se van a ir uniendo más y más pobres después lo vamos a ver por ejemplo en el caso de las conquistas hacia el sur hacia el norte entonces todo esto eh hay que entenderlo desde luego como como bien luego menciona Federico bajo la lógica mesoamericana porque después de todo estos pueblos indígenas mesoamericanos no es que vayan a aceptar la alianza con los españoles simplemente de ay si la corona es muy buena la iglesia es muy buena nos traen cosas buenas que les bautizo eh no más bien ellos están siguiendo su lógica de alianza y obviamente los españoles están entendiendo que están aceptando eh la unión pero la forma de llevar esto también es algo no que se esté diciendo es algo que han estado tratando diversos investigadores que los europeos están tratando están entendiendo las uniones entre los caltecas por ejemplo eh o los charcas eh como sumisión hacia la corona siendo vasallos el rey en la iglesia católica los mesoamericanos no bien están entendiendo la unión entre iguales por eso que están dando las mujeres que después de todo son un elemento importante porque a través de las mujeres además de mantener relaciones sociales van a tener a sus hijos van a tener al linaje al linaje de los caltecas al linaje de las caltecas y desde luego si las otras mujeres esclavas van a ser pues quienes van a estar cocinando quienes van a curar sus heridas eh eh así no la comida luego les sirven para alimentarse pero están compartiendo los alimentos otro acto de reciprocidad porque después de todo cuando uno invita en la actualidad uno invita a sus amigos ¿qué está haciendo? pues compartir entre iguales amistad en los años estaban haciendo eso lo mismo con los objetos es un intercambio porque nosotros estamos haciendo una alianza con el otro mientras que los españoles los europeos estaban en el mundo en el IP son vasallas del acorde en el IP entonces creo que ese punto no hay que perder de vista que hay dos tipos o no también se está dando dos tipos de alianza tanto la europea la tradición medieval como la mesoamericana porque no solamente esta alianza se va a dar en estos primeros momentos 1519 1519 van a continuar a lo largo de las otras campañas esta esta lógica mesoamericana y no sé que se vaya a borrar de la cochila no menos toda esta lógica va a seguir perdurando por bastantes años obviamente sí se van a ir modificando transformando pero van a tener estos sesgos mesoamericanos bueno entonces a partir de esta alianza como hoy menciona Tania no solo significó el intercambio sino también significó personal personal eso que se le llaman no combatientes mujeres cargadores guías en el caso de las guías se adelantaban para ver si eran peligros y ellos eran los mundiales y de esa manera avisaban que había peligros adelante entonces cuando cuando sucede todo esto hasta la noche triste no voy a hablar todo lo que sé desde la bataza de cholula y demás yo quise replicar esto de esta lámina esta lámina es muy rica porque aparte tiene nombre de algunos personajes las caltecas son los capitanes para mostrar que cuando se está haciendo el episodio de la noche triste porque para las caltecas y españoles fue noche triste para los mexicas de la noche victoriosa pero para eso estamos hablando de la escala pero es noche triste esta lámina es muy interesante porque aquí en la parte del medio aparece un personaje y abajo aparece su losa Chichimecatecutri que era un capital de la locotélico que estuvo ayudando mucho en la época de conquistar inclusive cuando fueron a los bergantines la construcción de bergantines estuvo en la parte como cooperativa y fue muy importante en la parte de adelante ahí está un personaje de un caballo y tiene su geológico que es de Tonatiuh es Pedro de Alvarado y adelante de él está Kamekawa otro otro personaje que también es de Ojo y que ayudó a que no murieran todos los españoles en la noche triste aquí principalmente quise señalar aquí puse unos nombres de que a partir de que de unos personajes indígenas fue que se hizo posible que todo se continuara siendo la alianza después de de la derrota por ejemplo se se menciona que varios conquistadores en sus crónicas les dio mucho gusto cuando vieron a doña Luisa la hija de de Chicotenca a Malintzin también cuando la vieron que sobrevivió a la noche triste ¿por qué? porque Malintzin era la que permitía hablar con los con los indígenas era la que era la que permitía dialogar con ellos y hablar este de alianzas señal Luisa era muy importante porque era una de las mujeres principales de Tlaxcala y y aparte recordemos que con Chicotenca estaba la relación como este medio débil entonces que estuviera su hija toda que haya sobrevivido eso era muy importante porque entonces no se iba a romper este vínculo también en la parte del medio también se había una mujer que es Mayra de Estrada es una española que también estuvo combatiendo y también señalé mucho a Martín López porque era uno de los carpinteros que ayudó en la construcción de los gargantines y hasta abajo aquí no lo presenta el lienzo pero está Antonio Temashar Huichin que fue que él salvó a 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 petites O carne que hay a hacer t a lo voy con mencionar estos personajes es abre un poco más no sólo de los más este representativos sino que hay otros personajes que a través de ello de su función entre la guerra de conquista fue posible que se hiciera que se llevara a cabo no sólo personajes como Chichimecatecú, que no nada más estuvieron en la guerra de conquista de Tenochtitlán. Esa fue una parte muy importante de la guerra de conquista, pero no fue toda la conquista. Entonces, cuando van regresando de la noche triste y pasan por la batalla de octubre y regresan otra vez a Tlaxcala, fueron guiados por indígenas tlaxcatecas. Porque por este camino los españoles no habían pasado. Entonces, cuando ellos regresan, tenían que volver a entablar una nueva... Había el peligro de que esta alianza se hubiera roto. Entonces, tenían que volverse a entablar, volverse a reafirmar esta alianza. Entonces, se menciona mucho, principalmente en eso, Tlaxcala presenta cómo las tlaxcatecas están dando alimento al ejército que está recién llegado. Por ejemplo, ahorita hay aves, tamales, huevos, alimento para los caballos. Y aquí en Chantelolco está existiendo la copoca. Y se sabe que los españoles tuvieron que empezar a dar parte del botín que habían estado ganando para que les dieran alimentos. Es decir, ya tuvieron, ya aquí las tlaxcatecas se hicieron como más fuerte su papel en la guerra. Ya estaban recibiendo también como más elementos a partir de los servicios que ellos estaban otorgando. Y saben que tanto en Chantelolco, en Hueyotlipa y en Tlaxcala les dieron estandartes. Aquí no aparece el estandarte que le dieron a Chantelolco, pero sí aparece aquí a Mexicas. Y son estandartes que les quitaron a los mexicas. Principalmente en esta lámina, que aparece Cortés, Chicoténcal y Marina, en medio se ve un estandarte. Estoy seguro que, no soy de Tlaxcala, pero en una calle, en una avenida está este estandarte. Es una monstra de importancia que tiene todavía, o que ya se ha mantenido, de los estandartes. Este intercambio se volvió a realizar con los españoles. Entonces, en esta segunda, en esta reafirmación de la alianza, aquí los tlaxcatecas tuvieron mayores beneficios ahora, tanto los botines como los pueblos que se iban a conquistar. Y pues una forma de comprobarlo es el lienzo de Tlaxcala, que posteriormente se va a ver todas las conquistas que se van a realizar. No. 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 hueco singo, había de charco y cada uno de estos grupos fue representado en una de las láminas del lienzo. Entonces yo se los voy a hacer. Si quieren que explique esto, para empezar. Pues esa lámina la hice en Zoom y vamos a empezar a ver representados ciertos elementos, como es el tocado que tienen los personajes, que va a ser distintivo, rojo, blanco y tocado de las flores. Entonces, es un jugador que si ven al mar, recuerdan la imagen del inicio, pues es totalmente contrastante con la imagen que se leo del valle de México. Entonces, ¿cómo vas a entender, cada vez que aparezca, este tocado va a ser un señorío de las caras? Y ahora veamos otros elementos, como la pintura facial, algunos van a tener algunos tatuajes, lo más distintivo en muchos casos. Son narigueras, orejeras, eso también nos habla de la materialización, y a partir de eso vamos a entender la materialidad y el filtro que se ha llevado a favor, para esos guerreros. Entonces, esos pequeños elementos que a lo mejor de repente se nos escapan al momento de observar las láminas del lienzo, pues nos dan muchas pistas y entender que no eran los mismos, que tenían elementos similares, yo en este caso voy a traer un divertir, pero no es divertir de cualquier zona. Igual, en el lienzo vamos a ver que es una materialidad también va a estar representada. Siguiente. Vamos a repetir, en el caso de las mujeres, también, si tienen el pelo largo o que se tienen los chondos, casas. También los elementos que se representan son muy interesantes porque no son los mismos. Y entonces, cada una de las mujeres que hay representadas va a tener un bordado distinto, una falda distinta, entonces, si bien es una forma de distinción, también habla de una personalidad y del lugar que es. Por ejemplo, se va, en esta cuestión de las alianzas de los cielos y de los cielos y de las chicas y de las carteras, tenemos ese punto de que si no tenían para el algodón porque fue uno de los elementos que se le restringió, pues va a tener el ichi. Entonces, mucho amor de ese vestuario tuvo ese elemento. Al menos, en la imagen, en una dimensión que no se puede observar, pero, digamos, que está la parte de que no todos los vestuarios, todos los atarías que se portaban eran de esos. del mismo mando. Entonces, cuando ahora recorran, como si ya han recorrido la exposición, pues se den cuenta de esos detalles. ¿Sí bien? Ah, eso también, digamos, que en estos procesos de conquista, como decían, iban a los transurios, y ahorita explicaremos un poco más de esos elementos. Pero, los estandartes, también también se han explicado antes, eran un elemento importante y que podamos distinguir, tanto eran las artes normales, ¿no? Como de otros elementos, que también nos van a hablar de la visión y nos hacen la distinción. En este caso, los del norte van a tener pintados, espero que vean, un elemento aquí en los ojos. Entonces, también, eso va a estar distinto, porque nada más van a estar en la parada y en cambio, las cartecas están en su lado izquierdo, van a portar todo un traje que, al principio, o es la idea de que era de pie, ¿no? Y que muchas veces todo eso era arte pluma, es decir, todo el traje compuesto era de plumas, ¿no? que se protegían y iban con otros elementos. Entonces, ahí podemos estar en la distinción de la otredad, ¿no? O sea, en esta otredad un diverso que era el movimiento en su américa, también está representada en el quenso y que a través de los procesos de conquista podemos notar que precisamente el quenso es una muestra de ella. Siguiente, entonces. Bueno, aquí no sé si sabemos si la comentará de la parada. ¿No? Bueno, este, hasta aquí hemos visto un poquito cómo hicieron las aliadas, lo que motivó a los plancaitecas con los españoles, pero luego los personajes, ¿verdad? Tanto indígenas como españoles. Bueno, ustedes nos comentó otros diferentes a los que siempre escuchamos, que eran José, Bernal Díaz, Maril, que ya nos habló un poco de Kamikawa, Chichu de Kakekutli, María Luisa, ¿verdad? Luisa, ven que haces el debate. Dani, ya nos ha platicado un proceso de cómo localizar a estos personajes. No sería bueno que a mientras dieran una vuelta a los sociales y estar ordenando con que es un más sobre el que sobre este no es que también un instructivo. Entonces sería uno de los del lado. Sí, ahí por donde está corté con el caballo y del otro lado otros personajes. Y bueno, no quisimos también tanto también quisimos darle la clase de historia que ya podemos contar. Pero conocemos que tenemos españoles en los europeos en las costas de Veracruz en los 19 que van avanzando poco a poco. Tenemos Australia en los autónomos. Son entablando alianzas por diferentes grupos. Llegan con los y las caltecas y bien hay batallas previas. Al final deciden alianzas. Con excepción de alumnos que están de sí, pero no, no viene, nadie quiere que se traje que tenga. Todo como se ha avanzado en los episodios, en la noche triste, en el sitio de Rasteclán que va caer en Rasteclán y el resto de las dos y no. Y que bueno, eh, cuando se se vea la conquista de México, ¿no? La experiencia de lo que ocurrió en el Rasteclán y Platón ocurrió en todo el actual país México y ya, ¿no? Se instala un nuevo régimen, la corona, los españoles y se acabó todo. Y no, precisamente también queríamos hablar de eso, ¿no? En el año que ha ido en la Rasteclán de Rasteclán no quiere decir que ya se dejó todo el país, estamos en el todo lo contrario. Solo que en el Rasteclán era una parte. Sí, tenían señorío, tenían otros directores ya dominados y privados y me daban un tributo, pero había otros. Como mencionaba, estaban los Tarascos, Michoacán, estaban los Cuartecos, los Pánicos, Estaban los Tarascos, los Mastecos, hacia el sur estaban los Mayas, más hacia el sur están los de los Maldados Cipíles, los distintos grupos indígenas de Centroamérica, de la Centroamérica, Entonces, la que hay de Terrificar simplemente fue un paso para otras países. Las primeras que después de Comienzan hacia el Norte, o Oriente, con dos aspectos de el Pánico y Neciclán, que hoy es que era publicitarlo para revisarlo en el Pánico Aquí en este rato los podemos observar, los del Verde son los que les comento Pánico, Neciclán, del 23, después entiendan otra serie de conquistas, no quiero decir con esto de que llegan, los derrotan, los conquistas, y ya no, que van al que sigue, todos estos siguen siendo procesos simultáneos, que no es como que lleguen y ya todos son parte de la corona y continuan todos estos procesos, pero se siguen dando las conquistas. Primero están esos, también se están dando a la brecha en 1524 semanas, hacia lo que ahora es Chiapas, Guatemala, Beirice, Honduras, Llega, el Salvador, que es el que está representado por el rojo. Y también años después se dan las conquistas hacia los occidentes, lo que ahora son los estados de Colima, Jalisco, Madrid, Sinaloa. Todas estas conquistas, si bien están hablando conquistadores españoles como bien conocemos Cristóbal de Olí, Pedro de Alvarado, que se me recuerdo que Pedro de Alvarado va a ser una influencia importante hacia el sur de Mesoamérica. las tropas indígenas que no solamente están conformadas por las caltecas como yo mencionamos, también están conformadas por algunos penoscas, también están en Tostocanos, Chancas, Chocotecas, 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 la Policía Nacional, una lista que son miles de que participan en estas otras conquistas. Chiles, bueno, estas otras conquistas están representadas en la diente de Ciscana y corresponden a la lámina, lo que empiezan a partir de la lámina 49 de la versión de López Chavero. Esta versión la tenemos pintada en el suelo de la exposición porque ahorita la quieren ir a ver. Y si quieren ver este mapa lo pueden encontrar en la página de la página de 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 la construcción fue realizada por Margarita Kuchuch y Antone Caramillo que son parte del mil año y además son tiradores de pero bueno esto es nuevo y en fin estas otras conquistas desde luego que aquí venimos como estas dos personas por el lado de los españoles es extender todo los dominios de la corona y la institución católica pero por el otro lado para la parte mesoamericana sobre todo las partecas y los demás grupos que se alian que son ellos se autorreconocen como vencedores esta visión de todos son vencedores no porque no si se alian con los perpentecas estos indígenas van a seguir esta lógica mesoamericana de seguir extendiéndose a la 28 hecho por los caminos donde van a ir tanto al sur de mesoamérica como hacia el norte van a seguir las antiguas rutas de comercio mesoamericanas y como decía Octavio ¿no? ¿quiénes los van a ir guiando? pues luego van a estar a los guerreros los mensajeros los entrantes como Marina que seguramente Marina no fue la única y mucho más entonces todas estas realmente las siguientes conquistas van a ser van a seguir siendo por estos mesoamericanos si de luego van a estar los españoles pero hay que recordar que los españoles siguen siendo una minoría entonces son miles de que lo dijeron y pues bueno ¿cómo van a ser estas otras campañas? pues si desde luego por te van a decir bueno por te va a ser uno pero van a los españoles van a decir vamos a emprender una conquista hacia tierra de Guatemala o hacia tierra de Weston que es Jalisco van a llamar a los guerreros a los también participados en la caída de Tán que se reúnen y les da el aviso vamos a ir hacia otras campañas quien quiere ir desde luego los indígenas van a aceptar porque la lógica es obtener reconocimiento es tener ciertos privilegios hacia sus señorías y desde luego está la parte de la alianza nacional este apoyo mutuo entonces luego van a decir nosotros vamos entonces van a ir cada uno de estos indígenas como yo decía alpánaco a Michoacán a Quichotenango que ya es hacia Guatemala Guatamala Jalisco y cada uno de estos grupos van a estar llevando sus estadounidenses con la finalidad de distinguirse del otro grupo en este caso observamos las asignas de Quintalán de Copilulco de Tetiquipa y Quiavis Clás allá incluso de este de este lado de la exposición se encuentran las otras pero no se le hagan de los capuente que van a llevar sus insignas todo lo de las van a estar quedando porque eso los hace reconocerse y además que les da identidad si bien van a llevar sus insignas también cada uno de los van a llevar a sus propios capitanos y luego que los van a liderazgo no iban directamente a las órdenes de sus capitanos pero desde los restos ya conformados en tropas si se oveían a un español como el cristobal de riz su hermano Núñez de los mar etc entonces estos se reúnen se reúnen en la ciudad de México van hacia sus pueblos van a emprender campañas y parten hacia los diferentes lados estos contingentes no es que solamente fueran de los soldados como ya venía comentando todavía desde luego iban cargadores los menes iban las mujeres iban las mujeres porque después de todo nos decían quién les va a se recomienda quiénes conocen verdaderamente el territorio porque hacia Guatemala fue en esta lógica de la expansión de los mexicas empezó y había casado a dos de sus hijas con gobernantes en cachiquete entonces ya tenían lejos y ya sabían que el camino hacia donde se juntaban que había entonces era solamente importante que llevaran todos estos grandes contingentes muchos contingentes conforme vayan avanzando a cada una de las conquistas refiriéndome específicamente por ejemplo a la de Guatemala van a ir avanzando poco a poco ir adentrándose en el tipo Guatemala el Disney y en Canadá el Salvador van a ir avanzando y en cambio les van a decir quieren quedarse o quieren regresar a sus lugares de origen muchos muchos grupos indígenas si van a decidir regresar ya sea del sur o del norte van a regresar y se van a sentar y van a continuar con su vida pero otros van a decidir establecerse en los lugares donde van avanzando este es el caso de los tlaxcaltecas de los churutecas y de los zapotecas entre el escocano me parece también que se asientan en lugares de Guatemala y van a fundar ciudades tal es el caso de la ciudad de Santiago de Algonoma hoy ciudad vieja de Guatemala y también van a fundar gracias a Dios en Honduras y en cada una de las ciudades donde van van a ir asentándose van a fundar sus barrios como está el barrio de Cascala el barrio de Peñichiclán el barrio de Guajutseño el barrio de Escojo el barrio y así con el tiempo esto nos lo dice el laudanate a estos grupos se les van a conocer como los mexicanos después ya no se van a diferenciar por de donde venían sino simplemente mexicanos no se me parece que era si con esto lo que decía Tania pues es todavía este rato que tenemos en los espacios es decir esos barrios de mexicanos sentados se van a llamar así y todavía los conocen de esa manera pero otra forma de ver como la impactó en la geografía de todo lo que era la Nueva España pues hay barrios San Luis Potosí Zacatecas Veracruz en parte de los cien se van a llamar la escala o no la de la escala entonces aparte de la denominación de ciertos lugares también van a ver esos vestigios de los grupos que fueron fundando esas ciudades no porque pues bien vemos todo este grupo migratorio tanto de españoles como una gran masa indígenas que se movilizó de su tierra natal y entonces vemos que se van a adaptar totalmente a un clima distinto o sea en la escala tiene un cierto clima y se van al norte pues es totalmente distinto y además posteriormente las epidemias que también es una configuración de mucha parte de la población entonces vemos en estos puntos de la geografía me hubiera gustado mostrarles un mapa fundado en todas las ciudades que se llaman Nueva Tlaxcala o Tlaxcala para que vieran además del mapa que nos da una pista hay otros que nos pueden dar esas otras conquistas que no son las del valle de México porque creo que eso es también algo a cariquero que se quede esa es una parte pero se pudieran dar cuenta es mucho más complejo hablar cómo se fue movilizando hacia el norte y hacia el sur todas las tropas indígenas para establecer el dominio si bien está la alianza indígena 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 peninsular pues en algún momento sí llegó a establecerse lo hispánico y de ahí que pues gran parte del sur se llama el marquesado del valle del oaxaca que después se dio a por pues no y que tributaba al marquesado entonces eso también es importante ver cómo esas instituciones que se van carando pues van cediéndose y llegando y estableciéndose en cada una de las partes del territorio y bueno ya nada más para cerrar a mí me yo no quiero señalar que las conquistas que se hicieron después de México con el central siguieron la lógica de las guerras mesoamericanas es decir llegaban a una ciudad la conquistaban como como dice en un libro guerras de buena palabra conquistas de buena palabra o de guerra completamente es decir podían conquistar una ciudad un pueblo a través de la guerra o veían esta ciudad como había sido conquistada sus vecinos entonces andaban y habían hecho una guerra conquistaban una ciudad y se hacían de sus recursos también de recursos humanos pero también de sus recursos naturales y en estas conquistas a mí me llamó mucho la atención de que el año máximo en su libro de indígenas conquistadores a mí me parece una maravilla ese libro habla de que no solamente iban hombres iban mujeres pero inclusive hay otra historia de los niños también que se fueron a las pandillas que se fueron por ejemplo al sureste a las conquistas del sureste es decir personas que ya ni volvieron a su ciudad original ni gano ya nunca volvieron a ver los roces que veían diariamente los lugares que veían diariamente y con eso también quiero señalar que también hay otras historias que contar de otros personajes también que las caltecas que también se fueron hacia el sureste y también tuvieron un papel muy importante por ejemplo yo quise rescatar los nombres de los personajes por ejemplo Juan Montejo que también era de Tlaxcala y estuvo en las emigró hacia Honduras y allá estuvo haciendo conquistas y allá se quedó a vivir otro también de Francisco Ocelote que le acompañó a Pedro de Alvarado a las campañas de Oaxaca en 1523 y ayudó a fundar la ciudad de Dios gracias de Dios en Honduras vemos como el papel fundamental que tuvieron algunos personajes que no son tan reconocidos pero que ahí están y que forman parte todavía de la composición territorial de la actualidad también otro por ejemplo el papá de Don Antonio de la Cadena la Tuzcan Cagate que es de Kiagüistlán y que su hijo está pidiendo que le den un escudo a dar más y dice que su papá estuvo en las conquistas de México Jalisco Guatemala y Honduras entonces vemos como no nada más fueron los españoles no nada más fueron la conquista de México que nos dictaron es más compleja las conquistas vemos nada más como fue lo que le platicé de la alianza que fue conflictiva la alianza de las caltecas y españoles entonces hay que empezar a complejizar la conquista de todos de toda Mesoamérica y también traer a la mesa de los indígenas y eso sería todo sí bueno hay que ver más como para cerrar que ya pasan las preguntas bueno con todas estas campañas en las que participaron las caltecas y desde luego otros grupos como les he comentado van a buscar que se conozcan sus méritos y sus servicios después de todo como ya nos habían platicado en la charla pasada para los que me dieron recordar que después todo el lienzo de las calas se hizo justamente por esa intención ¿no? de que los hablando para el público español de las calas fue plasmar todo el apoyo que dieron hacia los españoles y después y después de todo iba dirigido hacia el rey por el lado mesoamericano pues era para dejar constancia de lo que había ocurrido y desde luego no solamente se hicieron el lienzo de Cascala también está el lienzo de Coquechola que ahí los coquechotecas dejan plasmado cómo es que llegaban hacia Guatemala por si lo quieren revisar como parece que aparece también en algunas imágenes de lo que contesta ahí se puede ver un poco el lienzo también desde luego como estaba comentando Octavia estos mapes que él nos acaba de dar de Francisco Celote son gracias a un litigio que estaban entablando no solo las caltecas sino también zapotecas que es Cocano me parece para que se le reconociera su labor en Guatemala en Honduras ahí obviamente van a pedirle al rey que se le reconozca como indígenas conquistadores que también quisan utilizar este término de conquistadores porque apoyaron a los españoles y obviamente para pedir exención de tributos que se les liberen el servicio personal en el caso de Tlaxcala se les concedió la conformación de cabildo indígena entonces van a ser los indígenas entre ellos los tlaxcatecas los que van a pedir una serie de cosas para que sean reconocidos su labor por eso también en el lienzo de Tlaxcala van a aparecer representados indígenas que utilizan armas españolas en algunos otros van a empezar a utilizar la ropa o a usar el caballo porque todos estos son símbolos de su participación y de la paz entonces pues de eso queríamos hablarles un poco el día de hoy pues nuestra pata me parece que es todo tengan dudas con esta trataremos de darle ¡Gracias!